Si, yo creo que voy a hacer eso porque no me entiendo, está como en chino esto Por cierto, ayer me dieron el CTP de Codicia Todo feo, ¿no? Este me lo dieron Y hoy, a ver cuál me dan ¡Suerte, suerte! ¡No manches con tu vida! Ayer Codicia y hoy, y autoridad Bueno, F Así directo realmente es una manera de mantener Sí, voy a hacer eso de editor, ¿eh? Y ya en mi otra compu lo voy a dejar el otro principal Yo creo que sí va a tener que hacer eso porque ¡Ay, eso no es la papaya esto! ¡No manches con sus vidas! En serio, ayer me dan Codicia y hoy me dan Autoridad Bueno, empezamos con mala suerte Ya ni las hacen, ¿verdad? De las misiones épicas De las misiones épicas, muchos tienen dudas De dónde se consiguen todas esas cosas Por ejemplo, aquí Te piden Juntar estas cositas para que te den biometrías Y hasta dan aquí un vale mítico, ¿eh? Este vale es para ocuparlo Por ejemplo ¡Ah! Yo lo voy a ocupar en Por ejemplo, ese vale Lo voy a ocupar en Amor, ¿eh? Si yo lo voy a subir a Tier 4 Le voy a meter un vale Miren, ¿dónde está? Porque es Premium ¿Dónde está el perro? Bueno, mejor Es más fácil equivocarse así Bueno, ahorita voy a meter ese vale en Amor Entonces Estas cosas son muy buenas, ¿eh? Miren aquí Aquí te piden Estas tres cositas Aquí estas tres cosas 20 de Ares Y aquí te piden un megavale Bueno, esto ya pasó de moda El megavale ya no se ocupa Antes sí Aquí te dan piedras Este ya pasó de moda El cromo mítico también Aquí debería haber sido un cromo Premium Y fementeras de Philabel Pues hay más o menos Pero tampoco no Ya pasó de moda Aquí Mítico Mítico estos De Victorious Bueno, este más o menos Antes era muy bueno ya, ¿no? Y un cofre Tampoco aquí Tampoco no es No es la gran cosa, ¿no? De Deadpool Coloso Otro Pero este es vale, ¿no? Este es un vale normal El bueno es el megavale Así que tampoco, ¿no? Creo que nada más vale la pena El megavale, ¿no? A ver aquí Plumas Selector Un vale de aumento Bueno, este vale antes era muy bueno Ahora ya Ya no da trabajo conseguirlos Yo tengo Ahorita les enseño cuántos tengo Y por último Doctor Stray No sé si da algo bueno, ¿eh? Creo que nada más Unico bueno es el vale Entonces ese Ok, esto no Piedras Y no Pues sí El único bueno es el más reciente, ¿no? Este Porque miren Megavales ya tengo 20, 33 Tres que ni ocupo Este es el bueno Y tengo 10 De estos Así que súper bien, ¿eh? Bueno, antes de que me equivoque Déjenme subir a Namor Porque si me equivoco F, ¿eh? ¿Dónde está Namor? Namor, Namor, Namor Namor, Namor Namor, Namor Ya se me perdió Están favoritos Pero acá estás Bueno, un informe Ok, tenemos ese un informe normal Pero como lo voy a subir a Tier 4 Pues lo voy a mejorar Como es premium No lo puedo mejorar Más que con un megavale Ahora sí Ya con este megavale Pues ya podemos ahora sí Hacer cosillas, ¿no? Que me falta un poquito de crítico Pero bueno Eso espero con el CTP conseguirlo Pues ya está ese megavale Ya listo para en dos días